¡Suscríbete al canal! Agustín y el hermano, ¿Dónde tú te encontraba cuando sucedió eso? En tu casa. ¿Cómo la fiscalía o los abogados llegan hacia ti? Ellos van a mi casa, no los abogados, sino los hermanos del muerto. ¿Cuántos te estaban ofreciendo ellos? Un viaje, un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Ese señor que está... ¿El hermano de él? Sí, el hermano. ¿Cuál es el nombre tuyo? Don Alberto Quintano.